Les pido que administremos la alegría y la energía porque el festejo sigue mañana. Esta elección ha sido el triunfo, ha sido el triunfo excepcional de una nueva generación de dirigentes. La juventud que ha sido acompañada. Yo digo, por el peronismo histórico, debería decir, por todos los políticos históricos que peinamos canas, que han comprendido que la provincia de San Luis necesitaba esta enorme renovación de dirigentes que se ha generado en esta elección. A las 7.07 de hoy, algunos dicen que a las 7.11, 7.12, se produce ese enorme apagón que nos hizo a todos tener bastante temor a lo que podía pasar porque desconocíamos qué estaba sucediendo. Y ninguno de nosotros titubeó en salir a la cancha a la elección y que el pueblo tomara la decisión que ha tomado. Decíamos unos días antes, decíamos unos días antes, decíamos unos días antes que el domingo teníamos turno con la partera. Con la partera. Y que sabíamos que iba a nacer una nena. Ya ha nacido una nena hermosa. Que es una nueva provincia de San Luis con la conducción de los nativos digitales. Estamos a la altura de los tiempos. Es la hora de los jóvenes y de las mujeres. Más. Clérigo. Más. Más.